Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladará Como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Sé marchito de Marjoy, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Si llevas como duele perder tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Sé marchito de Marjoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Sé marchito de Marjoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele